El director de la Policía Nacional Civil ha dicho que tienen claro que han sido víctimas de un ataque de pandillas, catalogado como tal, al referirse al hecho donde perdió la vida un agente en el Departamento de la Libertad. Lo que establecimos es que la pandilla 18 tiene dos vertientes, la vertiente que se conoce como los sureños y el ala revolucionaria. Entonces nosotros estamos convencidos que en este hecho ha participado la parte revolucionaria de la pandilla 18. Hemos preguntado al titular del APNC a quiénes se identifican entonces como líderes de estas estructuras. Ese tema de quién lo está lidereando así no se lo podría dar en este momento, pero que son este tipo de estructura la que está con el mayor nivel de incidencia en relación a los homicidios y que se ha vuelto más violenta, pues es el ala revolucionaria. En tanto, el mediador de la tregua entre pandillas Raúl Mijango, ante los señalamientos de que son las pandillas quienes están tras estos hechos, afirma que se debe proceder con el peso de la ley. Y si al final se termina considerando que hay gente de pandillas involucrada en estos hechos, yo pediría también, al igual que muchos salvadoreños, que se aplique con rigor la ley. Si aquí nadie está a favor de la guerra, monseñor y yo nos metimos a esto, no a defender a los que quieren hacer violencia, todo lo contrario. En cuanto al compromiso que a través de la tregua las pandillas adquirieron a reducir los homicidios y ataques a la corporación policial, esta es la respuesta del mediador. Porque hay gente que está perdiendo entusiasmo, hay gente que está perdiendo ánimo, porque ya llevan más de dos años de estar expresando la buena voluntad que tienen de querer contribuir a resolver este problema y nadie les toma la palabra, todo el mundo los sigue atacando. En ningún momento nosotros hemos visto ninguna intención de parte de estas estructuras delincuenciales de reducir en lo mínimo sus actividades delincuenciales. En lo que va de abril, la PNC reporta 62 muertes violentas. Linda Rivera, TCS Noticias.